Muchísimas gracias. Estoy muy feliz, muy feliz de estar aquí, y aquí en este maravilloso centro de bellas artes, este es el teatro de mis sueños, y una vez pasé por aquí con un coche y dije, cuando todavía estaba de promoción, dije, ese va a ser mi teatro, esa va a ser mi sala, ahí es donde yo me voy a encontrar con mi gente de Puerto Rico. Y así, así. Me siento muy orgullosa de haber sido invitada en este sexto aniversario del Teatro de Bellas Artes de Puerto Rico. De verdad que yo no me lo esperaba. Yo soy una mujer que nunca me acabo de creer las cosas bonitas que me pasan. Y esta es de las más bonitas. Que me hayan invitado con este motivo, para mí es uno de los grandes galardones de toda mi vida, no solamente como artista, sino como ser humano, que de verdad adora esta tierra. Y la adoro porque ustedes me han enamorado ya desde antes de conocerla, con la música, con el sentir, con ese ven pa' acá que yo he sentido en mi corazón. Y luego cuando he llegado, me acabaron de enamorar con un pedazo de mujer que conocí aquí, que es la bandera, el alma, el corazón desbordante de Puerto Rico, el encanto de esta isla maravillosa y el señorío y la prestancia y lo más grande del mundo, Ruth Fernández. Gracias, Ruth Fernández. Gracias. No hay palabras, no hay frases para poder corresponder a toda esa gentileza. En mi abrazo cálido va el agradecimiento como mujer, como artista, sobre todo como puertorriqueña. Dios te bendice. ¿Qué dice? La he cantado. La seguiré cantando. Con todo mi amor. Por usted yo lo merezco. De verdad. En mi viejo San Juan, cuánto sueño porque en mis años de infancia mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. La tarde partí, hacia extraña nací, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy a vivir, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Y no pude volver al San Juan que yo amé, un pedacito de patria. Y mi cabello blanqueo, ya mi vida se va, ya la muerte me ella va. Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma.